Perdi todo lo que me pudieran quitar Perdi todo lo que me pudieran robar No me siento bien, las voces me quieren llevar Pero sabes con el tiempo no se puede acostumbrar Ya me da igual mi pasado y mi futuro Ya que más da, todo está tan oscuro Siempre seguí la felicidad, de eso estoy seguro Toda mi vida tras ella hasta chocar con un muro Ya nada tiene sentido, toda mi vida Me siento perdido, esa fe quedó en el olvido Todo se siente tan aburrido Todo ha perdido sentido Toda la vida es estar perdido Esa fe no la recuerdo Todo quedó en el olvido Tocando fondo Perdí mi mundo Tocando fondo Perdí mi mundo Tocando fondo Perdí mi mundo